Viajans Go Esto es Viajans Go, estamos en el Arquiteatro de Tandil y ya empieza la película. Bienvenidos a Tandil. Y bien llegamos, nos encontramos con este cartel icono de la ciudad, hecho con plantas, que está a la vera del lago. Y ahí tenemos un lago hermoso. Allá en el fondo a la derecha vemos el geyser y vemos un montón de gente navegando en kayaks. Le decimos que la ciudad de Tandil fue fundada en 1823. En este momento cuenta con alrededor de 150.000 habitantes. O sea, es una señora ciudad. Es una ciudad con todo. Realmente es para conocerla a los que no lo conocen y los que no, vuelvan a verlo. Este es un lago artificial. Tiene 19 hectáreas y contiene las aguas del Arroyo del Puerte. Se inauguró en el año 1960. Tiene un embalse de hormigón que ahora vamos a ver. En este momento estamos viendo el lago desde arriba. Ahí vemos las embarcaciones. Nos tocó un día precioso. Ahí tienen el embalse, hecho de hormigón. Como les decíamos, se hizo para contrarrestar las grandes inundaciones que afectaban a la ciudad. Y hoy se aprovechó en sus 19 hectáreas para hacer actividades náuticas, pesca y tiene lugares de esparcimiento. Como verán, una vista preciosa. Nos vamos a cansar de ver vistas preciosas. Tandil es así, son dos cuadras y una vista preciosa. Bueno, acá vemos lo que les decíamos. Parte de la ciudad, subidas, bajadas, es espectacular. Todo rodeado de plantas hermosas y de las sierras. plantas autóctonas y verán las sierras por todos lados. Donde usted da un paso, se encuentra una vista diferente. Es absolutamente genial. Ahí ven el lago desde otra óptica. Y acá ven un puente que va sobre el dique. Sobre el dique que frena las aguas del lago, ¿no? Es muy, muy hermosa. Fíjense, esta vista es de la altura. Ahí se ve el géiser del lago. Es una altura estupenda. Pero ya vamos a ver otras. Ya vamos a ver. No se pierdan los lagartos. No se lo pierda. Por lo menos nosotros lo hemos visto. Allá vemos los monumentos de Don Quijote y Sancho Panza con sus molinos. Los mismos han sido construidos en el año 2008 por la colectividad española residente acá en Tandil. Don Quijote tiene una altura de 5 metros, mientras que Sancho Panza 3 metros y medio. Y en el molino está en una ubicación privilegiada. Desde acá tiene una vista increíble. Ahí tenemos a Sancho. Muy geniales, eh, del material que están hechos. Hay que verlos en persona. Realmente están muy, muy bien hechos. Fíjense. Y la vista. Hay unas alturas increíbles. Veo que han construido casas al borde. Da vértigo de verlas. Pero bueno, evidentemente la gente acá les gusta esa altura. Ahí está Don Quijote también. Al fondo del lago, una vista preciosa. Ahí está. Y ahí, bueno, un vandalismo. No me baño, dicen. Bueno, ahí tienen a pleno el molino. Y acá hay como un monolito, una virgen. En el mismo lugar donde está Don Quijote y Sancho Panza. Ahí la ven. Bueno, ahora estamos yendo al Parque Independencia. Perdón por el parabrisas todo sucio, pero recién veníamos de la ruta. Allá en el fondo vemos una portada de granito estilo románico renacentista que ha sido donada por la comunidad italiana en 1923 en conmemoración del centenario de la ciudad. Van a ver qué bonito que es. Es la entrada del Parque Independencia. Vamos a subir la sierra y vamos a llegar al Castillo Morisco. Van a ver ahí. Estamos a 280 metros. Ahí estamos subiendo. El auto no se está llevando. Como verán, la subida es empinada, pero la vista es preciosa. Miren el sol allá en el fondo. Es curva tras curva. Es como subiendo en caracol. Muy, muy lindo. Fíjense la vista que tenemos. Ya estamos arriba prácticamente. Esta vista ya no va a ser sorpresa, se lo voy a decir. Lo van a ver de noche también. Es genial. Y ahí tienen finalmente el Castillo Morisco. Este está donado por la comunidad española. También en 1923 por el mismo motivo, ¿no? Por el centenario de la ciudad. Este fuerte se ubica a 280 metros sobre el nivel del mar. Fíjense qué vista extraordinaria tienen. Imagínense lo que es de noche esto. Muy, muy bonita. El sol, una tarde impecable. Igual, bueno, ahí tienen la altura donde estamos. Donde nos encontramos. Igual insistimos y vamos a volver de noche. Ahí ven uno de los cañones. El fuerte, porque esto es el fuerte. Hay otro más. Son originales. Y ahí tienen un negocio de cosas para comprar, ¿no? Ahí tienen el cartel del Castillo Morisco. Y ahora vamos a subir. A este lugar también se puede acceder por unas escaleras, pero hay que estar en estado, la verdad. El auto es una idea mejor. Ya estamos arriba. Mejor vista aún que antes. Muy, muy bonito. Es una vista inigualable. Por ahí se sube también al castillo. Fíjense qué tarde. Una super antena. Miren, como una terraza con unos vidrios, como si fuera un solarium, digamos. Llegó el momento de pedirles, ¿sí? Si se quieren suscribir con este castillo espectacular. O esperan que vengan los lagartos que están por venir. Si les gustó y nos quieren dejar un like, si quieren comentar algo que por ahí nos faltó. Y bueno, si pueden, compártanlo que nos hace un gran favor, ¿eh? No me canso de ver la tarde que nos tocó. Espectacular. Fíjense, ahí tiene una vista más lejana del castillo morisco. Es todo sobre roca. No hay nada de tierra acá. Bueno, ahí tenemos a Martín Rodríguez, si no me equivoco, que fue el fundador. Bueno, ahí fíjense. El mástil al lado de Martín Rodríguez. Un poco de arriba. Allá vemos otro de los cañones. No me canso de ver el sol. Acá estamos bajando por dentro del castillo para que lo vieran. Y ahora, como sorpresa, fíjense, la misma vista recién, pero de noche. No hace justicia la realidad esto, le digo, ¿eh? Porque es espectacular. Si bien se ve acá lo que es de noche, pero allá es espectacular. Realmente es genial. Uno de los lugares más lindos que he visto. Bueno, acá Viajan Go en Tandil. Les mostramos la cabaña en la que estamos parando. Fantástica. Muy linda. Todo rústico. En madera. Ahí le vamos mostrando un poco. Ese que vieron fue el living. Acá pasamos a la cocina. Y acá... ¡Guau! Mirá, Marce. Mirá. El desayuno. ¡Guau! El desayuno. Café con leche. Budín casero. Tostadas. ¡Tostaditos! ¡Tostaditos calentitos! Y bueno, té, café. La verdad es que es divino. Esta es parte de nuestra cocina. Todo madera a la vista. No, no, no. Un sueño. Y la verdad, el tiempo nos está acompañando. Bueno, como les contamos, esta es la habitación en la cabaña donde estamos parando, acá en Tandil. La verdad que es un lugar soñado. Como pueden ver, rústico. Madera a la vista. Todo bien rústico. La verdad es que es fantástico. Marce. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Qué bien sería el balcón? Sí, acá tenemos un balcón. ¿Sí? Ya lo mostré. Un balcón de que da el living. Y acá, bueno, tenemos la habitación propiamente dicha. Acá tenemos un ventanal de que da un balconcito. Que está en la habitación principal. En este momento llueve. Así que la verdad es que es una noche con lluvia en una cabaña en Tandil. No se le puede pedir más a la vida. Bueno, nada, les queríamos mostrar que la verdad, bueno, los pequeños sacrificios que tiene Viajan Go también. Merecidos. Bueno, una vez que pasamos la portada del Parque Independencia y yendo para el lado contrario del Castillo Morisco, nos encontramos con el anfiteatro de Tandil. Martín Fierro. Este tiene una capacidad de 2.500 personas. Y es muy, muy bonito. Van a ver una pared de piedra hermosa. Es un anfiteatro municipal. Ahí tienen diversas placas para leer. Realmente es muy, muy bonito. Ahí vamos a entrar. Igual ahí filmamos la presentación. Pero ahí tienen la pared que les decía de piedras. Qué bonita es. Y bueno, adentro tienen unas gradas. Donde se pueden albergar 2.500 personas, perdón. Y un buen escenario que ya lo vamos a ver. Es muy agreste, muy, muy primitivo. Muy lindo es. Y arriba en la montaña se hace para las pascuas, se hace una dramatización. Ahí tienen el escenario. Es muy amplio. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Muy amplio. Allá arriba les decía. Pero es muy empinado. De acá quizás no se pueda ver, pero es bastante, bastante empinado. Bueno. Y se hacen, ven ahí tienen más gradas. Realmente rodeado de esa naturaleza, esas sierras, rocas. Es, ya les digo, lo que se ve en el video es muy lindo, pero hay que ir a visitar a Tandil. Es muy bonito. Bueno, y ahora estamos en el complejo del Cerro Sentinela. Como van, dejamos el auto acá y podemos subir. Es bastante empinado. Hay bastantes cosas acá para distraernos. Hay un sector privado. Hay unas aerosillas. Hemos visto que hay unos toboganes ahora para el verano. Ahí ven las aerosillas. Se puede recorrer. No hemos subido nosotros. Preferimos caminar. Ahí está. De todos lados, como le decíamos, hay unas vistas impecables. Hay varios lugares para comprar cosas. Merchandising, ¿no? De Tandil. Hay quesos, salames. Hay dulces. Hay algunos adornos. Hay de todo. De todo un poco. Está muy bueno el lugar. Ahí van a ver, ven. Ahí tienen una cabaña donde se puede comprar. El búho de la suerte. Ahí lo tenemos. Vamos. Y vamos en busca de la piedra. Del Centinela. El Cerro Centinela se eleva a 295 metros. La piedra, que ya van a ver, es de unos 7 metros de altura y se formó con el sistema Tandilia. Tandilia. Hace, ahí ven, otro comercio más. Hay lugares para comer ahí mismo. Todo en el predio del Cerro Centinela. Se ha hecho todo un predio, un complejo acerca de eso. Miren qué lindo este lugar. Hay un lugar más corto para ir hasta la piedra. Ahí vemos al señor Centinela. Como lo ven, tiene 7 metros de altura. Y le decíamos que se formó con el sistema Tandilia hace unos 2.300 millones de años. Tengo entendido que es una de las capas más antiguas del planeta. Y acá vemos. Ya lo vemos. Y en unos instantes vamos a estar más arriba. Y luego, por supuesto, en el aire. Ahí vemos de otra parte la piedra. Está todo hecho así con lo que hay. Los pasamanos. Nuevamente de otro lugar el Centinela. Es muy pintoresco esto, ¿eh? Decimos muy pintoresco. Hay que ver que hace 2.300 millones de años está esa piedrita ahí. Miren esta vista. Es impagable. La verdad es impagable. Ahí lo tenemos más cerca. El Centinela. De acá. Y calculen que tiene 7 metros y medio, ¿no? Como les digo. De acá parece chico, pero para nada lo es. Para nada. Que colores. Ni una nube, ¿no? Pero los verdes son de diferentes tonos. Increíble. Con los cerros ahí de fondo. Y encontramos un lugar estupendo para tomarnos unos mates en esta altura. Al lado del Centinela con esta vista. Fíjense. Miren que el candil es grande, pero esto es impecable. Y vamos a elevarnos un poquito más. A ver. Miren. 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 qué belleza. Miren. Miren. Miren qué belleza. Acá nos encontramos en el circuito de la Piedra Movediza. Luego de 280 escalones. Llegamos hasta ella. Fue descubierta en el año 1833. Tenía 300 toneladas. Y logró mantenerse en equilibrio. Hasta el jueves 29 de febrero de 1912. Al borde del cerro. van a ver que hay gente que se detiene a ver los carteles pero en realidad está descansando porque es tremendo esta altura que tiene las vistas perfectas perfectas bueno, viajan go Marce acá en las piedras movedizas y acá por fin nuestros amigos los lagartos ahí van a ver uno que anda por ahí van a ver un segundo nos metimos en un lugar donde no había nadie y nos encontramos con estos amiguitos lagartos les queremos decir que aparentemente la causa de la caída de la piedra modiza fue desgraciadamente humana la responsabilidad es de humana si, se hacían estallar petardos en la base y se cree que en una huelga de obreros de canteras hacían estallar dinamita y producto de la violación se efectuó la caída el 17 de mayo de 2007 fue colocada una réplica que ya la vieron que es hueca una réplica simplemente y acá tienen lo que nadie les mostró nuestro amigo el lagarto uno de los dos que vimos así que ahí lo tenemos ahora nos hemos elevado para ver el cristo de las sierras ahí lo ven fue inaugurado el 12 de octubre de 2014 y vamos a hacer un paneo de la ciudad desde acá estamos bastante más alto que el cristo de las sierras ahí ven siguen siendo como verán paisajes espectaculares mucho verde mucha piedra mucho día muy bueno ahí lo tienen realmente le hemos pasado bárbaro en Tandil es muy bonito muy muy lindo ven los caminos parecen los dibujitos del coyote del corre caminos nuevamente allá el cristo de las sierras ahí lo ven entre las fotos le vamos a dejar también una imagen del monumento al fundidor que fue inaugurado en el 2008 es de 4 metros de altura y pesa 5 toneladas ya lo van a ver entre las imágenes que le dejamos imágenes muy lindas si se quedan hasta el final las van a poder ver muy muy bonitas vean desde el aire un secreto que les cuento lo hicimos volar al drone no teníamos ya más ganas de subir entonces no subimos hasta el cristo nosotros y lo mandamos a dron a grabar a grabar no se lo digan a nadie bueno y acá bajando ya les agradecemos un montón que hayan llegado a esta altura del video todavía les quedan unas cuantas imágenes más para ver nos encantó tandil nos encantó mostrárselo y vamos a volver hay algunas cosas que nos han quedado ahí tienen algunas imágenes bueno muchísimas gracias y ahí tienen el fundidor hasta la próxima chau